El director de educación en el municipio Francisco Peraza Palma dijo que el periodo o ciclo escolar que está por terminar no lo deberán tomar como vacaciones los maestros de la isla y en coordinación con los directores de los planteles educativos deberán organizarse para crear un rol y se apaguen diariamente las lámparas de su escuela apoyados por los intendentes porque ya están acostumbrados a dejarlas prendidas cuando hay un periodo de receso educativo derrochando con esto una gran cantidad de energía eléctrica para lo cual se enviará un oficio de notificación para que en ninguna escuela de nivel primaria o preescolar se tenga un gasto excesivo en la corriente eléctrica Debería haber una persona que apague las luces en la mañana y las vuelven a encender en la tarde pero desafortunadamente solo las escuelas secundarias y las prepas cuentan con personal de veladores las primarias y los sardines niños no cuentan con este personal pero yo pienso que los directivos estas fechas no son de vacaciones son de receso de la educación entonces podrían que hagan una rotación de sus mismos intendentes para ver que las luces se encienan y se apaguen y con esto evitando el consumo innecesario de energía eléctrica ya que es una de las prioridades para evitar lo que es el cambio climático el evitar tanto consumo de energía eléctrica Por otra parte opinó con referente a las pruebas universales y de enlace que se deberán aplicar en maestros de la isla El sindicato, los que están en pugna, nosotros nada más como opinión podríamos decir que solamente falta clarificar un poco las condiciones para aplicar esta prueba para que se brinde el sindicato está en su postura de que no están muy claras las condiciones de para qué se va a utilizar la prueba puesto que se piensa que se puede afectar los derechos laborales de los maestros y la SEP manifestando que no hay ni una forma de cómo se pueda afectar los derechos laborales pero pues en sí la prueba universal tiene un buen principio pero solamente falta que se quede muy bien claro para qué se va a utilizar Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Promovisión, Jorge Cupul Gracias por ver el video Gracias por ver el video